Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó, te seleccionó, te miró Te dio por profeta a las naciones ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago al bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado? Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago al bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me haces, Dios? ¿Cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces me has llamado? Y mil veces te he ignorado Tu amor no se hagas, Dios? Tu amor no se ha cansado ¿iendo lo hagas, Dios? Tu amor no se hagas, Dios? Me rescataste, aquí estoy Toma mi corazón, tú me llamaste, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Me rescataste, aquí estoy Porque su amor es la luz y me perseguirá Soy tu hermana Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí De mí Sé que esperas más de mí Por más que trato de esconder La falta que me haces Estoy aquí Estoy aquí Perdóname 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 Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús Fuiste tú que me llamó Fuiste tú quien me eligió Y sé Y sé Que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí 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 Gracias por ver el video.